hoy tienes tiempo tienes tiempo Jesús para contarte los excesos de Guadalupe hoy hablando de excesos ayer pues gran sorpresa nos llevamos cuando entramos a la página de people en español y Rafael Amaya o mejor conocido como el señor de los cielos decide hablar abiertamente sobre el tema de las adicciones ya ves que esta semana pues por la fotografía que subió Julio César Chávez y que luego le preguntaron no le dijeron oye si estuvo en tu clínica estuvo en la clínica este Rafael y dijo que sí en la clínica que tiene el campeón Julio César y entonces resulta que ayer Rafa Maya pues habla con con people y dijo perdí mi paz interior que revelaciones que revelaciones de Rafa el amor que le tenía a mi familia a mi trabajo poco a poco me fui sumir sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber cuenta en exclusiva quien vive durante vivió durante meses escondido entre la gente en Europa Centro y Sudamérica estuve mucho tiempo solo haciéndole mucho daño a mis seres queridos a mis amigos a mis compañeros y al público también por lo que entiendo él huye de México prácticamente para para tener una vida de excesos para que nadie le dijera esto está bien o esto está mal y la misma familia no lo encontraba no lo localizaban fue precisamente a sus seres queridos a quienes el actor pidió auxilio dice estaba en mi estudio y de repente recibo una llamada era Rafael cuenta el compadre de Rafael Roberto Tapia que de vez en cuando tenía noticias de él y me dijo compadre necesito ayuda ya no puedo Tapia unió fuerzas a la hermana de Rafael que se llama Fátima y al manager a la manager y quienes durante meses habían rastreado a Rafael pero no lo encontraban hasta que un día le dijeron lo engañaron y le dijeron que había proyectos muy importantes y de mucho dinero para que hiciera en Sinaloa entonces fue como él llega a Sinaloa y finalmente logran convencerlo para internarlo en una clínica de rehabilitación dice que se le cayó la venda de los ojos cuatro meses después de ser ingresado a la clínica bajo baja del sol que es la de Julio César Chávez en la que pues no podían reconocer a Rafael ahora que Rafael aquí es un punto importante acepta que él se creía a Aurelio Casillas él está aceptando que él ocurrió esto él hace el personaje para el señor de los cielos y el personaje se lo lleva a la vida real o sea igualito yo estuve haciendo unas pesquisas preguntando a gente que lo conoce que me dieron una radiografía exacta de Rafael y me contaron uno gran persona o sea una una buena persona un buen amigo un buen hijo un buen hermano una muy buena persona pero que su perdición fue el señor de los cielos que antes del señor de los cielos él podía salir al restaurante o a donde le diera la gana y la gente lo ignoraba a pesar de que era muy guapo es muy guapo pero la gente no era tan famoso entonces la gente era un actor que trabaja y no y punto llega el señor de los cielos y llega una fama tan impresionante tan fuerte tan poderosa que entonces él se ve en la necesidad no por payaso en la necesidad de contratar seguridad y allí empezó el cambio o sea el momento de ya llevar de tener que llevar una vida distinta porque él iba a los restaurantes y se le acercaban para foto y háblame como aurelio casillas y grábame un audio de voz o sea la gente también pensaba que era rafael era igual a aurelio casillas y no lo era hasta ese momento fue un fenómeno no la serie fue un fenómeno muy importante a nivel eeuu tú te acuerdas fue impresionante en un inicio luego cuando llega a méxico pum será pegar 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 éxito tras éxito y que todo el mundo le dije te diga eres guapísimo eres lo máximo que bárbaro y empezó empezó esto a creer a creérselo a creérselo a creérselo y según me cuenta la gente que te digo que yo hice pesquisas pues según me cuentan efectivamente se retiró de todo su núcleo o sea los dejó de visitar les dejó de contestar el teléfono prácticamente desapareció y si me cuentan que no te imaginas las historias que en estos últimos años ha vivido rafael es decir cayó pero no cayó poquito se fue al inframundo y que las cosas que vivió son súper fuertes dignas de una película de terror entonces hoy sale rafael recuperado rehabilitado y qué gusto va porque como un año no 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 es que era tremendo lo que vivió rafael amaya y ahora sale de estas declaraciones y a mí en lo personal me da gusto porque pues esto es una enfermedad y aquí estamos hablando de alguien que se está recuperando de una enfermedad y su familia yo supongo que la sufrió muchísimo yo me imagino que su familia la debió pasar muy mal